Ariadna Noguera, personera delegada para Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que se hizo presencia en la actividad realizada por Migración Colombia, donde se abordaron temas en referencia al tráfico de migrantes y trata de personas. La personera manifestó que este tema es muy importante para el municipio, ya que se mueve mucho en la región y por ello la personaria siempre debe estar presente. Es muy importante porque se trata de un tema álgido que se está moviendo al departamento de Nariño y más aún al municipio con población migrante para poder identificar y contextualizar y hacer el acompañamiento también respectivo por parte de personería para esta problemática social que nos está quejando al municipio y al departamento.